Tengo triste derrotado Tengo triste corazón Tengo triste derrotado La verdad no te pude olvidar Solo tú sabes dar Este amor que no hay Por favor, por favor No te pude olvidar Olvídalo Toda la mamá En la luna No te pude olvidar No te pude olvidar Olvídalo Toda la mamá No te pude olvidar Mira las puertas Ay, como estás No me hagas nada hasta ahora Perdóname 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 Ahora sé por vivir Que la vida es sin ti No la puedo vivir Y ahora quiero volver Olvídalo, yo cuando digo que no es que no Deja cerrarme con otro amor Ocupo tu lugar Olvídalo, yo cuando digo que no es que no Deja cerrarme con otro amor Deja cerrarme con otro amor Por Dios hoy llores más Perdóname Perdóname Por hacerlo muy bien que la vida sin ti No la puedo vivir Perdóname 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 Gracias.